Bueno, buenos días. Feliz domingo a todos. Aquí están en la casa. Feliz domingo. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, bueno, bueno. Vamos a agregar entusiasmo. ¿Quién está feliz de estar aquí en la casa del Señor hoy? Eso. El Señor tiene buenas cosas para nosotros. Siempre, siempre buenas cosas para ti. Él nos está sirviendo cosas. Bueno, la semana pasada, el pastor Caleb trajo una palabra acerca de no ofender. Y vamos a continuar con esa serie hoy. Estoy feliz de compartir la palabra con ustedes. Y el título del mensaje de hoy es No Hoy, Satanás. Ese es el título, No Hoy, Satanás. Así que vamos a entrar directamente al libro de Corintios en este momento. ¿Quién ha leído las cartas a los Corintios antes? Y bueno, tal vez lo has leído hace mucho tiempo. Pero bueno, cuando leemos estas cartas, nosotros nos sentimos un poco normales, ¿verdad? Porque vemos lo que está sucediendo en la iglesia y vemos las luchas que estaban teniendo y vemos que también habían estado teniendo problemas morales. Pablo estaba escribiendo para corregirlos y para traerles adentro de su identidad en Cristo y para poder surtir los detalles que tenían. En realidad, escribió más de dos cartas. Una de ellas se perdió, pero él está ahí para poder ministrar a sus corazones y de verdaderamente llamarlos a su identidad en Cristo. Pero lo que vemos en el libro de Corintios es que hay mucha división sucediendo y hay división sobre quién es el mejor ministro. Hay personas que dicen, bueno, yo soy un Pablo y otros dicen, bueno, yo soy Apolo. Sí, este es el ministerio que yo prefiero. Y de ahí tenemos personas que están siendo divididas por la comida que toman, los alimentos. Que no, no, que si es orgánico, no, 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 son bromas. Ese no era un problema, pero se están peleando de qué tipo de comida, si pueden comer comida que ha sido ofrecida a los ídolos. Estaban divididos sobre la modestia y cómo las mujeres se estaban vistiendo. Si se ponen velo, no se ponen velo. Están tratando de entender cómo deben de actuar. Hay inmoralidad sexual que estaba sucediendo y tenía que ser lidiada con eso. Estaban hablando de los dones del Espíritu Santo, cómo operaban y las cosas eran confusas. Oh, a nosotros nunca nos pasa eso como iglesia, ¿verdad? Claro que sí, claro que nos pasa. Somos seres humanos. Las cosas parece que no han cambiado mucho por dos mil años, ¿verdad? Más allá de nuestra humanidad, podemos ver que eso todavía sucede. Entonces, en esta carta todavía estamos identificando en 2 Corintios, de versículos del 5 al 11. Los podemos ver en este momento, podemos verlo desde cualquier lugar, en su Biblia. 2 Corintios 2, 5 al 11. Dicen el versículo 11, 5, perdón. Si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí hasta cierto punto, y lo digo para no exagerarse, la ha causado a todos vosotros. ¡Wow! Esto es bien honesto. Para Él es suficiente el castigo que le impuso la mayoría. Más bien, debierais perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza. Por eso os ruego que reafirméis vuestro amor hacia Él. Con este propósito os escribí para ver si pasáis la prueba de la completa obediencia. A quien vosotros perdonéis, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a vosotros en presencia de Cristo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Ahora, algunos de ustedes están más familiarizados con otra versión de esto que está hablando de que Satanás no se apodere de nosotros porque no somos ignorantes de lo que Él hace. Entonces, el título del mensaje de hoy es, No hoy, Satanás. Y en este momento yo voy a decir que no es hoy, Satanás. No es mañana, Satanás. No es el día después de eso, Satanás. No es la semana siguiente, Satanás. No es el próximo año, Satanás. No es el próximo año, Satanás. Es nunca, Satanás. Así que aquí vamos a hablar. Él no va a tomar ventaja. Así que vamos a orar esta mañana. Señor, gracias por el poder del Espíritu Santo para traer liberación a los corazones de tu pueblo, Señor, para hacer aquello que nosotros no podemos hacer solos, para traer liberación en el interior. Yo oro por un espíritu de humildad sobre tu pueblo hoy, Señor. Oro, Señor, por un espíritu de libertad, Señor, de liberación, que aquellas cosas que nos han amarrado, Señor, que se sueltan hoy al pie de la cruz, Señor, que se corta, Señor, cadena, Señor, con celos, Señor, toda ofensa, Señor, toda raíz de amargura en este momento, Señor. Oro, que vamos a salir de este lugar, Señor, empoderados con tu Espíritu Santo, Señor, en unión con el Espíritu Santo, Señor, por el cual que tú moriste por nosotros, Señor, en el nombre poderoso, en el cielo y en la tierra de Jesucristo, Señor. Amén y amén. Así que algunos dicen aquí que Pablo estaba lidiando con un hombro que estaba pasando inmoralidad sexual cuando él estaba tocando este tema y después alguien dice que él estaba en realidad lidiando con alguien que estaba en oposición de su ministerio y que venían a su defensa. Pero lo que sea que haya sido, lo que tú quieras escoger que estaba sucediendo, sabíamos que ahí hubo una ofensa. Hubo algo que sucedió que causó, que causó que las personas fueran ofendidas. Y la realidad es esta, que siempre hay oportunidades para ser ofendidos en estos días. Hay razones para sentirnos ofendidos sobre algo. ¿Saben de lo que estamos hablando? Tenemos los que se vacunan y los que no se vacunan. Ahí podemos empezar. Los que son políticos, los que se meten en un partido político o en el otro. Oh, tenemos tantas cosas sucediendo para dividirnos. Tenemos a una camiseta aquí que tengo puesta que diga, hoy no, Satanás, tal vez te ofendes con eso. No me gusta cómo se peinó hoy. Tal vez eso te ofenda hoy. Alguien no sonriendo contigo cuando tiene una mascarilla, tal vez te puede ofender. Ni siquiera puedes ver, pero tú dices, oh, él no me estaba sonriendo con sus ojos. Yo pude ver que no me sonrió. Yo puedo ver, yo puedo sentir esa vibra. Hacemos estas cosas locas, locas. Hay tantas razones por las cuales podemos ser ofendidos hoy. Algunos de ellos son legítimas y muchas de ellas no tanto. Pero ser, estar ofendidos no se puede evitar, pero vivir ofendido es una opción. Se te puede ofender, pero vivir ofendido es una opción. Vamos a decir eso otra vez. Sentirte ofendido no se puede evitar, pero vivir ofendido es una opción. Es algo que tú eliges. Es algo lo que Jesús nos dice en Lucas capítulo 6, versículos 1 al 10. No lo podemos leer ahora, pero él dice, las ofensas van a venir, pero lo importante es cómo lidiamos con ellas. Eso es lo que de verdad le importa. Y es nuestra opción si le damos la ventaja a Satanás o no. Yo no sé si alguna vez tú has jugado en equipos de algún tipo de deporte cuando eras niño o jugabas basquetbol, por ejemplo. Yo empecé a jugar basquetbol cuando estaba en cuarto grado y jugué toda la secundaria y high school. Y hay un punto donde uno está en medio y uno tiene que cambiar direcciones en medio, ¿verdad? ¿Sabes de lo que estoy hablando que tienes que ir al otro lado de la cancha a mitad del partido? Eso se cambia. ¿Cuál lado tienes que ir? Bueno, si estás familiarizando con esto, bien. Entonces, cuando toca cambiar de dirección, algunos de los niños, claro, no yo, pero algunos de los niños se confundían y se daban la vuelta y entonces metían, tenían la pelota, estaban tan emocionados de tener la pelota que se iban a meter la cesta, la canasta del lado opuesto. Estaba abierto el camino, ¿verdad? Y todo, todo estaba bien, pero todo el público estaba quieto. ¿Por qué? Porque estaban tratando de meter una canasta, una cesta, un punto en la canasta del lado opuesto. Nosotros a veces nos podemos confundir tanto en nuestra vida. Podemos estar yendo en la dirección opuesta. Tenemos ahí la pelota. Parece que todo se está abriendo enfrente de nosotros. Y cuando vamos a lanzar la pelota, no nos damos cuenta de que estamos jugando para el equipo opositor. Nuestro dicho hoy, no hoy, Satanás. No seamos la herramienta de Satanás. No seamos un jugador en su juego. Tal vez hoy debemos decir, no hoy, Satanás. Díganlo conmigo, no hoy, Satanás. Díganlo conmigo, no hoy, Satanás. Así que hoy vamos a llegar del desánimo al ánimo. Vamos a escoger ir de un lugar de distracción a un lugar de tracción. De un lugar de división a un lugar de unión. Ahí es a donde nos está llamando el Señor a través de su palabra, a través de su escritura. Así que vamos a ver el punto número uno hoy. Movernos de un lugar de desaliento a un lugar de ánimo. Es tan fácil desanimarnos cuando nos enfocamos en las ofensas. Es tan fácil abrumarnos. Incluso mientras empiezan a salir las cosas a la superficie, como hablamos la semana pasada y esta semana, se puede sentir abrumante. Pero, en vez, necesitamos quitar ese desaliento y poner nuestros ojos en Jesús para ser animados de que es posible de que cada ofensa, de que cada pecado es perdonado en el cielo. Hay tanto poder en la cruz que Él nos perdonará de toda injusticia. Entonces, podemos tomarnos de su poder esta mañana y decir, Señor, yo puedo ser como tú, Señor. Señor, podemos tomar ese poder y también desatar ese perdón como tú lo das para este mundo. Y entonces, en el versículo siete, Él dice, es hora de perdonar y alentar y consolar a tu hermano para que tu hermano no sea desanimado. Es hora, iglesia, de perdonar y consolar. Es hora de lidiar con las ofensas. Es hora. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben que cargar la ofensa no te sana? Cargar con esa ofensa no te sana. ¿Cuáles de ustedes son aquí, gente que le gusta evitar el conflicto donde ande? Ay, no, yo mejor no voy a levantar la mano. No va a ser que alguien se ofenda. Pero a ustedes les gusta evadir el conflicto. Lo meten adentro de su corazón. Piensan que se va a desaparecer. Piensan que ya no va a existir. No voy a ser un gran problema. Esto no va a afectar mi vida ni mis emociones. Y están haciendo un juego que no tiene sentido cuando hacen eso. ¿Se acuerdan de un juego que se llamaba guacamole? Ese era un juego donde había una caja y había un animalito que salía y tratabas de darle con un martillo cuando salía este animalito de la caja. Bueno, cuando nosotros nos llenamos de las ofensas adentro de nuestro corazón, pensamos que se metió, pero no sabemos cuándo va a salir esa ofensa, cuándo va a manifestarse ese dolor. No, uno dice, no, no, aquí no hay nada, aquí no hay nada, aquí no hay nada, martillándola. Pero no sabemos cuándo va a salir eso. Eso no es saludable. Rellenarnos de ofensa nos da espacio para amargura, cinismo. Ah, pero del otro lado están los que estallan. ¿Dónde están los que estallan aquí? ¿Quiénes son los que estallan? Levante sus manos. OK, OK, OK. Me encanta que son honestos y que algunos levantaron su mano. Muy bien. Esos son algunos que dicen, si yo estoy enojado, tú lo vas a saber. Nosotros no lo vamos a esconder. Si hay un elefante aquí, vamos a hablar del elefante, nos vamos a subir en el elefante. Tú te vas a subir conmigo, te vas a montar en esto. ¿Saben lo que estamos hablando? De los que estallan, ¿verdad? ¿Cómo saben? ¿Quiénes saben que estallar tampoco es saludable para las relaciones? Causa mucho más dolor que lo que sería la ofensa normal. Entonces, tenemos que aprender cómo lidiar con nuestras ofensas, cómo lidiar cuando somos ofendidos. Hay veces que uno no puede hablar. Hay veces que uno no lo puede trabajar. Y Dios dice, ¿sabes qué? Aunque no lo puedas hacer tú todavía, aún así puedes perdonar. Dios pone la responsabilidad en nuestras manos. En Mateo 5, 23 y 24, él dice, si tú conoces a tu hermano o tu hermana, han hecho algo en contra tuya, te han ofendido, entonces quiere que no dejes ese don en el altar, porque eso no es la prioridad. En este momento, adorarme no es la prioridad. Esta reconciliación con tu hermano o con tu hermana es la prioridad, porque tú no puedes adorarme a mí bien si tú estás ofendido con tus relaciones. Si tus relaciones horizontales no están bien, eso afecta la manera en que te conectas verticalmente con el Señor, ¿ya? Adorar al Señor es afectado cuando estamos ofendidos. Entonces, Dios pone la prioridad en esto para nosotros. Dice, quiero que lidies con esto. Todavía podemos perdonar, aunque no podemos contactarnos o perdonar a esa persona directamente. Tenemos que tener humildad, tomar una extra dosis de humildad en este momento. Es una de esas cosas que puede ser muy fácil de decir, pero difícil de vivir. Necesitamos aprender a darle a las personas el beneficio de la duda. ¿Qué pasó si tal vez no quisieron decir lo que dijeron o no lo quisieron decir en ese tono? ¿Qué tal si no entendimos lo que dijeron? ¿O tal vez no entendimos lo que ellos escribieron? ¿Qué tal si no entendiste la manera en que te vieron o esa falta de sonrisa o esa mirada? Darles el beneficio de la duda. Pero hay veces que tú sabes, sin ninguna duda, que ellos te han ofendido. Hay veces que no hay ninguna razón para negar que te han ofendido porque sí lo han hecho. A veces eso sí sucede. Sin embargo, incluso cuando eso ha sucedido, y aunque eso sea verdad, nosotros somos llamados a perdonar. Y podemos escoger perdonar. Veamos a Esteban como un ejemplo en la Escritura. En el libro de Hechos, Esteban está ministrándole al pueblo y el Señor lo está usando de una manera poderosa. Y hay algunos de ellos a quienes no le gusta el espíritu que él tenía, el espíritu de Cristo, y no le gustaban sus palabras. Tanto así que entonces todos se volcaron en contra de él y para asesinarlo. Había tanto odio, tanto enojo, que ellos se dieron la vuelta hacia él y su rostro empezó a brillar como un ángel. Eso es increíble. Empezó a brillar con la gloria de Dios. Y cuando Esteban estaba muriéndose, la Escritura nos dice que él vio hacia el cielo y él dijo, sin que nadie le pidiera perdón, sin que nadie dijera, lo que estamos haciendo está mal, sin que nadie dijera, yo tengo un corazón suave. Él dijo, Señor, no dejes, Señor, que este pecado pese en contra de ellos. Jesús, cuando den una cuenta de su vida, no dejes, Señor, que esto esté en la lista de lo que hicieron, que me asesinaron, Señor. Señor, por favor, bórralo del cielo. Eso es porque Esteban podía tomar ese mismo corazón de amor que Dios el Padre, que Jesucristo le había dado, y tomando con ese mismo amor que ellos lo amaron, Esteban dijo, yo también los puedo amar. Yo también los puedo perdonar, aún, aunque no me estén pidiendo perdón. Ahora, en Lucas 16, del 1 al 10, Jesús habla acerca de las ofensas que van a venir. Él dice, es inevitable que haya ofensas, pero quiero que perdones. Si viene tu hermano y se disculpa contigo, perdónalo. Sí, Señor, si viene contigo siete veces en un día, quiero que lo perdones las siete veces. Y dicen, ya va, ya va, ya va, ya va. Oh, ya va, Señor, siete veces en un día. Siete es el número de la perfección, así que no podemos evitar esto, ¿verdad? Pero si él dice, si dicen, perdóname, 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 tú lo tienes que perdonar, perdonar, perdonar. Y ellos dijeron, Señor, incrementa nuestra fe. ¿Cuántos de ustedes saben que toma fe poder perdonar? Que toma fe poder desatar el perdón. Y necesitamos eso en nuestra vida. Toma un acto de fe para desatar eso en la vida de los demás. Y entonces dice el Señor, si tú tienes fe del tamaño de un grano de mostaza, si tú usas eso, tú le puedes decir al árbol, a la zarzamora, sí, anda, y tú vas a crecer. Puedes mandarlo hacia el mar. Entonces tú puedes usar, utilizar esa fe para enviar esa ofensa al fondo del mar. La fe puede decir, mi destino no cambia porque tú me ofendiste. La fe puede decir, el propósito de Dios sobre mi vida no ha sido alterado por lo que tú hiciste. Dios lo usará. Cantamos esta mañana, yo sé que tú estás trabajando todas las cosas para bien. Bueno, yo lo voy a cantar porque eso sí que da miedo y ahí sí se van a ofender. Sus oídos serán ofendidos. Pero Él está trabajando todas las cosas juntas para bien. Entonces decimos, sí, Señor, todavía creo que tú estás trabajando. Somos una casa de milagros. ¡Wow! Se siente increíble. Sí, se siente bien. Y eso es lo que la fe hace cuando perdonamos. Dice, podemos darlo en la vuelta. Todo para bien. Porque dice que el perdón cambiará la manera en que tú cuentas tu historia. Perdonar cambiará la manera en que tú tienes tu propio monólogo. Aquella charla que tú tienes contigo adentro de ti mismo. Y la manera en que tú practicas lo que sucedió. Y la historia de lo que te pasó. Y las quebrantaduras que tú dices. Como tú las llamas. El nombre que les pones. El nombre que homodices. El nombre de otras personas también. Si tú tienes esa rabia. Esa molestia. Cuando tú cambias eso. Eso cambia adentro. Tu monólogo contigo mismo cambiará adentro. Y también cambiará tus diálogos afuera. Cambiará la manera en que hablas de esa persona con otros. Su nombre ya es algo seguro en tu boca. En vez de estar glorificando lo negativo. Entonces glorificarás a Dios. En vez de estar glorificando el pecado que te hicieron. Glorificarás a Dios. José dijo en Génesis 50 del 20 al 21. Sabemos que él tuvo una juventud de abuso. Experimentó muchas cosas. Pero él no tuvo amargura. No tuvo resentimientos. Él tuvo fe. Y él proclama esto en el Génesis 50 20. Es verdad que vosotros pensasteis hacerme mal. Le dice a sus hermanos. Pero Dios transformó ese mal en bien. Para lograr lo que hoy estamos viendo. Salvar la vida de mucha gente. O sea que Dios le dio la vuelta a todo lo que le hicieron a él. Para que él llegara a ese punto. Así que mucha gente pudo ser salva. Dios usará hasta lo malo. Lo peor. Lo diabólico. Para traer salvación. Él lo puede utilizar. Y dice así que no tengáis miedo. Le dijo José. Yo cuidaré de vosotros y de vuestros hijos. Y así con el corazón en la mano. José los reconfortó. ¿No les parece increíble? Cuando el perdón verdadero existe. Cuando sucede. La manera en que tú tratas a la persona que te ofendió. Cambia. Él dice yo quiero ser una provisión para ustedes. Yo quiero ser una fuente de vida para ustedes. Yo quiero hablarles amablemente. Les quiero. Quiero tocar su corazón. Quiero acercarme a ustedes. No estoy en separación contra ustedes. Entonces iglesia es la hora de perdonar. Y es la hora de reconfortar a los demás. Es tiempo de llamar cerca. Es tiempo de alentar a los demás. Que no haya distancia entre nosotros. De que venga ese, esa reconfortación, reconfortamiento a nuestro lado. Tú sabes de verdad que has perdonado a alguien que te puedes acercar a ellos. Ah, ustedes saben lo que estoy hablando. ¿Quiénes aquí están casados? Yujú, los casados. Ustedes saben que perdonaron a su esposo o esposa cuando dejan que los toquen otra vez, ¿verdad? Sí. Caleb va a darme un beso. Hay tres opciones. Una, si no lo beso de vuelta, es porque tengo un fuego. Dos, porque alguien está en problemas. Alguien hizo algo mal, ¿verdad? Entonces, o alguien va, vas a abrazar a la persona y entonces no te, no te, no te, no se dejan abrazar. Porque algo está pasando. No quiero saber de ti, no me abraces. Tú sabes que los perdonas, los perdonaste cuando regresas. Ese abrazo, ese amor. Ustedes saben de lo que estoy hablando. Cuando dejan de evadir a la persona en el supermercado, es porque llegaste ya al punto de estar cerca de ellos. Es hora de perdonarlos y de reconfortarlos, de unirnos, iglesia. No somos ignorantes de las artimañas del enemigo. Así que en vez de ser desanimados, vamos a ser animados. Y vamos a ser vasijas de ánimo hacia los demás. Vamos a unirnos y vamos a decir, no hoy, Satanás. Al punto número dos hoy, vamos a movernos de un punto de ser distraídos a un punto de distracción, a un punto de estar en lo que el Señor nos quiere. Así que vamos a movernos de la distracción a la tracción, el camino del Señor. Aquí es donde vamos a poner, vamos a dejar de poner toda nuestra energía en ser distraídos por la ofensa. Y en vez de eso, tener tracción a través del amor. Versículo ocho, Pablo dice, es hora de reafirmar su amor, de perdonar, de reconfortarlos y anda hacia ellos y reafírmales tu amor. En otras palabras, reconstruye tu relación, repara la relación. Vamos a tener tracción en esas relaciones. Vamos a trabajar en lo que de verdad queremos. Cuando uno tiene tracción, se mueve a lo que sí quiere. ¿Qué es lo que queremos? Queremos relaciones profundas, significativas, saludables. No hay nadie aquí en este salón que diga, yo no quiero un tipo de relación así. Todas las personas quieren un tipo de relación donde haya un pacto de salud, de amor. Y esto toma tiempo, toma energía. Reafirmar tu amor es confirmarlo, es hacerlo público, es mostrarle a un individuo que de verdad te importa. Es tomar no solamente todas las buenas intenciones que se queden adentro, sino que sacarlas para que la persona las pueda sentir y pueda saberlo. Primera de Pedro 4.8 lo dice de esta forma, dice, por sobre todas las cosas, ten amor ferviente los unos con los otros, porque el amor cubre una multitud de pecados. Que tengan amor ferviente, ¿cómo describirían eso? Eso es intenso, un amor que no falla, que no fracasa, que es una relación de pacto. Esto le dice a la persona, tú eres más importante para mí que ganar este argumento, que ganar esta discusión. Le dice a la persona, yo no necesito tener la razón todo el tiempo porque te amo. En Juan 13.35 Jesús lo dice así, de este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Entonces nosotros tenemos tracción en nuestro testimonio, reafirmando nuestro amor los unos por los otros. ¿Tenemos hoy tracción definida de esta forma? ¿Cuánta energía más? Hablemos acerca de esto. ¿Qué tal si tomáramos toda esa energía, todo ese tiempo, todos esos pensamientos, todas esas prácticas de la ofensa una y otra y otra y otra vez, y lo invirtiéramos en vez en mostrarnos amor los unos por los otros? ¿Qué sucedería entonces? Entonces estamos pensando, sí, bueno, yo voy a escribir en Facebook y voy a tener la razón y en medios sociales y voy a hacer todo eso. Y vamos a tomar toda esa energía, todo ese tiempo y vamos a tomarlo para mostrarle amor a nuestro prójimo. Tendríamos entonces tracción en amor cuando compartimos ese tipo de testimonio. Necesitamos tomar esa energía de ser puestos el uno contra el otro y utilizarla para construir, para edificar juntos, porque somos un pueblo que dice, no hoy, Satanás, tú no me vas a distraer más. Me voy a mover en la dirección opuesta de tú. Y de ahí, por último, hoy nos vamos a mover de estar divididos a estar unidos. Es un mensaje que necesitamos escuchar hoy y algo que el mundo necesita hoy, que un mundo ansía hoy. Pero tengo que decir que cuando nos escogemos los unos a los otros, entonces decidimos que no vamos a estar cargando con resentimientos. Versículo 10, Pablo nos dice, cuando tú perdones a este hombre, yo también lo perdono. Escucha esto, padres, hay alguien que va a ofender a tus hijos, esposos, esposas, seguramente se ofenderán el uno al otro. Va a haber gente que tal vez ofenda a tu esposo o a tu esposa. Hermanos, hermanas, hermanos, hermanas en Cristo o en lo natural. Va a haber personas que van a ofenderte, miembros de la familia. Hay gente aquí que es muy leal, que tienen esa personalidad de ser leales. Sí, apóyalos, pero no dejes que el enemigo te haga tomar un lado en vez de acercarte, en vez de amar, en vez de perdonar. Nos gusta ponernos en equipo. ¿Estás de mi lado o tu lado? ¿Con quién estás? ¿Estás de mi lado este pleito o del de él? Ustedes saben de lo que les estoy hablando. Si tú solo me ves como que no estás reconociendo lo que digo, yo sé que tú lo sabes. Queremos que la gente esté de nuestro lado, de nuestro equipo. Sí, sostén mi ofensa conmigo, sostén mi resentimiento conmigo, es lo que decimos. Porque la manera en cómo nos expliquemos, decimos, oh, queremos hablar mal de esa persona y ponernos a nosotros en un lugar alto. Y entonces decimos, tú, ven conmigo. Y queremos que la gente diga, pobrecito tú, pobrecita tú, lo que te está sucediendo. Y así es como el diablo está ganando. Él está trabajando para que nos paremos los unos contra los otros en vez de pararnos apoyándonos los unos a los otros. Pero hoy, iglesia, tenemos que levantarnos y decir, no, hoy, Satanás, no vamos a tomar lados y ser divididos los unos con los otros. No, nos vamos a unir y nos vamos a mover en contra de un espíritu de división y vamos a unirnos. En vez de tener un caso en contra de alguien, voy a hacer un caso de amarte, de cuidarte. Es posible que vayamos de un lado al otro con escrituras pensando que estamos usando el trabajo del Señor, usando la palabra del Señor para que diga, mira, vente para mi lado, vente para mi lado. Pues Satanás hizo eso con Jesús. Él hizo su palabra aplicándola de una manera errónea contra Cristo. ¿Sí o no? Él utilizó la palabra del Señor para hacer eso. Tenemos que tener cuidado de usar la escritura fuera de contexto y saber que esto puede destruir, traer división en familia, en amistades, en iglesias. Y rompe mi corazón, rompe nuestro corazón. Ver la palabra ha sido usada como una herramienta de destrucción en vez de una herramienta de vida. No seas el peón de Satanás hoy. Cuando somos divididos, somos débiles, no somos efectivos, pero cuando estamos unidos, somos imparables. Efesios 4, 26 al 27 dice esto. En tu enojo, no peques, no dejes que el sol caiga si sigues enojado y no le des una ganancia al enemigo, al diablo. Esa ganancia es un espacio donde él puede trabajar, que le estás dando un poder para trabajar. No le des un poder para hacer eso. No, dice, no le des cabida al diablo. El día que podemos soltar ese resentimiento es el día que viene la sanidad sobre nuestras vidas. Ese día que suelto el enojo antes de que caiga el sol, estoy quitándole esa ventaja a Satanás. Suelta la ofensa el mismo día. Hoy tu ofensa, algo a lo que tú te estás amarrando, debe de estar también muy seguramente amarrándote de llegar y alcanzar el futuro que el Señor tiene para ti. Cuando cerramos este sermón, quiero traer Segunda de Reyes 5. Él era un general, un comandante en Siria, pero tenía lepra. Y él tiene un siervo en su casa y que lo manda a Israel y le dice, por favor, pueden ir para allá y pueden hacer algo. Anda a Israel y mira si esa persona viene, va a Naaman y le da permiso de que él vaya y viaje por el rey de Siria y que traiga todos estos regalos. Y lo presenta al rey de Israel en ese momento y él dice, estoy listo para mi sanidad. Y él dice, ¿qué es esto? Yo no sé cómo sanar a nadie. Él tiene miedo. Esto es un comandante de un ejército y dice, yo no puedo hacer esto. Pero Elías, el profeta, estaba ahí y él le dice, si te vas al fondo del río Jordán, siete veces se te sanará tu lepra. Y él no dice, ya me voy a sanar, gracias, Señor. Y él estaba encolerizado con lo que le dijo. Él estaba tan enojado porque él tenía expectativas. Él tenía expectativas que no fueron cumplidas. Y entonces dice, yo pensé que por segura yo vendría aquí y un hombre de Dios me saludaría en la puerta y pondría su mano sobre mí. Diría, sé sano y sería sano de mi lepra. Pero ahora me está diciendo que me vaya a un río sucio. Él estaba tan molesto, tan encolarizado, tan enojado. Su ofensa estaba deteniéndolo de recibir su sanidad. Y algunos de nosotros aquí en esta casa o los que están en internet escuchando, siento que esas ofensas, las que tú te estás amarrando, te están amarrando a ti de ser sano. Porque tienes expectativas. Tal vez has estado en alguna relación, en tu matrimonio. Y dices, eso no es lo que yo pensé que iba a pasar. Esto no cumple con mis expectativas. Tal vez estás pensando y diciendo, estoy ofendido. Y Dios, quiero que tú tengas un rompimiento de eso. Yo sé, si el profeta te dijo que hagas cualquier otra cosa loca, tú lo harías, ¿no? ¿Por qué no irte a meter al río Jordán y él va y se mete siete veces y sale completamente sano, con piel sana, fresca? Su sanidad, iglesia, está colgando del hecho de que tú sueltes la ofensa. Si puedes soltar la ofensa, nuestro futuro como iglesia, el cuerpo de Cristo, nuestra efectividad, nuestra atracción, está basado en esto. Que no debemos de ser un pueblo que no debemos de ser un pueblo que carga ofensas y vive con ofensas. La ofensa vendrá, pero vivir ofendido es nuestra decisión. Pongámonos de pie esta mañana y vamos a leer por último Efesios del 4, 30 al 31, y dice, Entonces, deshagámonos de toda amargura, con todo también tipo de maldicia, dice, amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de maldicia. Más bien, seamos bondadosos y compasivos unos con otros y perdonémonos mutuamente, así como Dios nos perdonó en Cristo. Así que cualquier cosa que nos divida se tiene que ir esta mañana. Vamos a pasar a la comunión, a hacer la comunión en este momento, a tomar la cena del Señor y vamos a hablar. Esta iglesia, quiero que nos paremos y digamos, no, hoy Satanás, no voy a ignorar tus artimañas, no voy a ignorar tus herramientas, no. Voy a venir a alentar, voy a venir a perdonar, voy a venir en unidad y me voy a mover en el amor de Dios. Unidos, perdonando, somos imparables. En este momento, quiero pedirle al Espíritu Santo que busque nuestro corazón y que traiga luz en nosotros, aquí adentro, en nuestros corazones. Y antes de tomar la comunión, y voy a hacer que nos pongamos incómodos aquí en la casa, porque a veces nos gusta ponernos incómodos. Y quiero tomar un momento donde nos unimos unos con otros para orar sobre esto, sobre esta unidad. Así que quiero que encuentres a alguien, no hagas nada todavía. Alguien que no tiene que estar a tu lado, puede estar a tu lado, pero puedes ir al otro lado del salón. No hay límites, pero también hay alguien aquí que tú necesitas perdonar o hablar con esa persona. Anda, suelta eso antes de la comunión, así que puedes orar por alguien que está en otro lado, o irle a pedir perdón a alguien, o perdonar a alguien. Ora con ellos, anda hacia alguien en este instante y aliéntalos. Aliéntalos para ser unidos, para tener y hacer las cosas que el Señor quiere en esta mañana, en el poder de Jesucristo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.